Y es así, me cuento con un sitio cualquiera Ella, ella, ella es así Llegó el trauto Y llegó el verano Seguro Y dice así Niña mala, como creció tu fama Anda sin rumbo, acabando con la mala Ya se comenta que tú no das la cuenta Y yo me muero por salir contigo Pero tú siempre me la inventas Y dice Para tu nera Siempre con dinero en la cartera Vestido dulce Y perfume Carolina Herrera Y es así Dueña de la noche Party de noche Y cuando toma No se controla Ay, niña hasta cuando no Ella, 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 como dice Ella es así Ay, repítela Ella, 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 dice Para tu nera Siempre con dinero en la cartera Vestido buchi Y perfume Carolina Herrera Y es así Dueña de la noche Party de noche Y cuando toma No se controla Ay, niña hasta cuando no Ella, 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 la boyfriend No se controla Ella es así Ella sale para el evento A la pinta sin su color Ella le gusta moleos, pupilos, papas Y los chocos de camino Ella es así Y para ahí Y para mí Tú sabes mami Ella es así Y dice A ella no le importa lo que ha A ella no le importa lo que dice Ella anda sin su caos Ella vive en su vida Y hoy llegas al otro día Una luna, una luna Ella es así Y los chocos de camino Y la atención, Cuba Ella es así Y se hace tomado Un trago Y se hace tomado Dos tragos Y se hace tomado Y tú tranquila que yo pa'o Y si se tomado 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 A recogerse Mano pa' arriba A la bala Y si se tomado Y si se hace 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 tomado Ella es loca, 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 pero si se sofoca, a recogerse, sale pa' la calle y salgo ropa Ella es loca, 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 pero si se sofoca, a recogerse, sale pa' la calle y salgo ropa Loca, 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 Atención Yo quiero a todo el mundo con la mano arriba Yo quiero a todo el mundo con la mano arriba Ponga que Dios se lo dio ¿Qué dice? Yo quiero a todo el mundo con la mano arriba Yo quiero a todo el mundo con la mano arriba Ponga que Dios se lo dio Y esta noche tú y yo vamos a hacer lo que tú quieras Escucha Y esta noche tú y yo vamos a hacerlo a tu manera A tu manera, como tú quieras Que esta noche tú y yo vamos a pasar la vida A un sabor a la, ya me enteré Que tú andas sola, que estás pa' play A un sabor a la, ya me enteré Que tú andas sola, sola, sola A un sabor a la, ya me enteré Que tú andas sola, que estás pa' play A un sabor a la, ya me enteré Que tú andas sola, sola, sola Queremos mandar un saludo muy especial A todos los que están mirando el delito concierto Un saludo muy especial de parte del Trabuco Y de parte de Manolito Simoné Pide un fuerte aplauso desde su casa Para Manolito Simoné y el Trabuco Y para todas las mujeres lindas que están mirando esto Tengo un corazón sencillito Y dice así Ella anda sola, suelta por la carretera Repítelo otra vez Ella anda sola, suelta por la carretera ¿Y cómo dice? Ella está sola, suelta por la carretera, ay suelta por la carretera, ay suelo a la carretera, en el barrio es la primera, ella está sola, suelta por la carretera, ella es mi彩 de patera, ay suelta por la carretera, vano pa' arriba a la paretera, suelta por la carretera, ay suelta por la carretera. Y como dice, suelta por la carretera Y como suena, suelta por la carretera Suéltala, suéltala, suelta por la carretera Suéltala, suéltala, suelta por la carretera